Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos a mi canal, estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 23 y vamos con las recompensas de Division Rivals, ¿vale? A ver que estamos a día jueves y vamos a ver qué recompensas tenemos y a ver si pillamos alguna carta especial de estas de evento que hay ahora mismo, hay Road to the Knockout Este viernes cambia la promo, se desaparecen estas cartas de Road to the Knockout y entran los Rule Breakers, ¿vale? Los estos famosos romperreglas Y bueno, son cartas también muy interesantes, muy apetecibles ¿Pero me podría guardar los sobres para esa promoción? Sí, pero bueno, tengo que pensar para hacer otra cosa De todas maneras, la próxima semana habiremos también recompensas y estarán esos jugadores de esa promo, así que bueno, al fin y al cabo, más de lo mismo Entonces, estoy ahora mismo en la cuenta secundaria, estáis viendo ahí 5.800 monedas y tal Bueno, ya sabéis que en la cuenta secundaria estamos haciendo como un fudging cash, ¿vale? Es empezando creando una cuenta desde cero Y sin meter FIFA Points, sin ayuda de nada, ¿vale? Porque de hecho no nos dieron ni, no tenemos el club a cero Cero FIFA Points, cero monedas, ningún sobre de regalos Nada, cero, cero, simplemente jugar partido Entonces, bueno, el otro día pues estuve jugando bastante Bueno, grabé un vídeo y tal, jugué unos cuantos partidos Ya para, por lo menos para optar a unas recompensas aquí en Division Rival Que sí que es verdad que son una mierda porque hemos subido a Division 9 Pero bueno, es igual Tenemos tres opciones Sobre oro jumbo, sobre refuerzo de oro y 60 puntos de clasificación de esto Aquí tendríamos lo mismo, el doble pero intransferible, ¿vale gente? Que esto no lo vamos a coger Porque lo que necesitamos son, bueno, monedillas para hacer fichajes Y esto es uno de cada O sea, intransferible pero a cambio nos dan 3.000 monedas Y con 3.000 monedas no hacemos nada Así que vamos a coger esta que son solamente dos sobres Pero son transferibles que lo más probable es que no toque nada Pero bueno, y si toca algo, pues mira Eso es lo que nos llevamos, ¿vale? Siempre vamos a coger aquí siempre transferible A no ser que peguemos un pelotazo Peguimos un pelotazo y entonces cojamos algún diabos intransferible A ver si pegamos un pelotazo y nos toca un juego que vale 200.000, 300.000 monedas Oye, me entendéis, ¿no? Pero bueno, en principio eso Entonces la próxima semana Bueno, el próximo vídeo que voy a grabar es intentar conseguir otras 3 victorias Vamos a ver Gana 3 partidos Si gano 3 partidos nos daían lo mismo Sobre oro jumbo y sobre refuerzo de oro Y ya si ganas Cazaposto 1 de la división 8 Gana 3 partidos para optar esta recompensa Hombre, habría que subir ya a octava división Entonces mi idea es Mi idea es, gente Yo en la cuenta principal, ¿vale? Ahora iremos a la cuenta principal y haremos las recompensas, ¿vale? Mi idea es Yo ahora ya estoy clasificado Bueno, clasificado Ya tengo los puntos necesarios para jugar el clasificatorio de FUT Champions en la cuenta principal Entonces, durante hoy, mañana y el fin de semana Que más o menos tengo algo de tiempo libre Jugaré clasificatorio de manera de tranquila, sin ningún problema Entonces, intentad clasificarme Si me clasifico, pues jugaré FUT Champions de aquí dos semanas La semana que viene no tengo tiempo el fin de semana, pero para nada El viernes sí que podría jugar algún partido Pero para jugar cinco o seis El fin de semana no puede jugar ninguno ¿Me entendéis, no? Entonces, esa ficha o ese acceso a FUT Champions Lo guardaré para un par de semanas Entonces, en esas dos semanas Le intentaré meter bastante más caña a esta cuenta La cuenta secundaria Y seguir avanzando Porque mi idea también es Quiero jugar FUT Champions en esta cuenta Pero claro, al ritmo que vamos Vamos a jugar FUT Champions Empieza a jugar FUT Champions los TOTI, ¿no? Entonces, le quiero meter un poco de caña Así que es cierto que Yo cuando grabe el vídeo Pues voy a grabar el vídeo Jugaré tres o cuatro partidos En lo que es el vídeo Y luego aparte por mi cuenta Jugaré algunos partidos más Porque es que si no Si tengo que grabar un vídeo Jugando seis o siete partidos Luego para editarlo me tiro dos horas ¿Me entendéis, no? Así que esto es lo que vamos a coger Así que bueno Tenía ahí un sobre de más, ¿vale? Porque había canjeado Toda la purra que tenía por ahí Y me había aparecido un par de dos jugadores De media 75-83 Que es el que vamos a abrir primero Así que dame un segundito, gente Y ahora los abrimos Vale, pues venga Vamos a empezar Aquí en la cuenta secundaria Vamos a abrir primero este Que es obviamente El peor de todos Partidos juegos de 75-83 Pero bueno Siempre te puedes salir una carta Esta de media 81 Un San Maxima En alguna cosa esta Pero bueno Ha salido este Mi Trovi Media 78 Y ya está Vale, ¿qué más? Sobre el refuerzo de oro Que este es el peor de todos La verdad es que eso Sobre es peste Porque claro Es que es lo que decimos Esto de las Libertadores Que son una mierda Solamente uno único Y es este Mario Ruiz Pavard David López Nada, 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 nada Vale, lo bueno Que estos jugadores Son transferibles Así que bueno 700 Yo creo que este tío Mejor por 500 Se puede vender Bueno, vale 600 Bueno, vamos a ponerlo Y si no pues lo descartare O ya veremos Porque tiene el mal rango No puede ser que tenga el rango De 600 Este tío Ni por 550 se vende Entonces este Lo vamos a descartar Este Pavard Puede que se venda Sí, se vende Venderse se vende Yo creo que un poco Por 600 No lo pueden comprar Vamos a poner las 600 Más que nada Porque no nos interesa Relleno Lo que sea intransferible Pues lo guardamos Para hacer mejoras de oro Lo que es este también se vende David López Por 450 Y bueno Pues son monedas Que vas acumulando Y ya está Y estos los contratos Me los guardo Y esto del sonido Que son 242 Pues lo descartamos Vale Y así bueno Obtenemos unas pequeñas monedas Que bueno Aunque sean poquitas Pero bueno Buenas son Y ahora el sobre este De oro jumbo Nada Obviamente Es que es muy difícil Obviamente Está claro Pero bueno Es medio holandés Mira la enjuma Bueno por lo menos Es buena carta Carta está de inicio Que bueno Para el equipo Pues bueno No está mal De la primer Así no nos ha tocado nada Pero bueno Este es holandés Que tenemos ahí Algún holandés Y tenemos que hacernos El SBC este De capo En cuanto tengamos monedas O que tengamos medias Que no vayan saliendo Medias 83 Y eso Pero bueno Aquí escalando Si que verá Que tenemos tiempo todavía Pero claro Tenemos que jugar partidos Y subir divisiones Y eso Porque es que si no Si no nada Vale Aquí nos han tocado Algunas cosas De estas De Vale Los cantos Los cánticos Esto Esto lo Lía brasileña Bueno Esto no vale nada Motor Franco tirador Bueno Esto lo podemos guardar Manage este Lo podemos Y Vale Este danjuma Vale Ya no creo que haga nada No vale nada Este al principio Valía Me acuerdo yo Danjuma Valía 5000 monedas No Pero nos lo vamos a quedar De todas maneras Y todos estos Que son transferibles Que se venden Este por 400 Nos lo compra Pues lo ponemos en Los ponemos a la venta Este si que nos lo compra Este si Si vamos por del español Premier Bueno no te creas 350 Y así vamos poniendo Artículos a la venta Transferibles Entonces luego también Nos darán Pues eso Nos darán Pues poner jugadores Transferibles Luego te dan también Te dan recompensas Vale Vale Este tiene el ratio mal No sé por qué vale Vamos a poner 500 Yo creo Por 500 No lo pueden comprar Y este no creo que se venda Bueno si se compra 400 También Vale Y todo lo demás Pues esto ya lo guardamos Vale Son cartas de estilo química Contratos Modificador de posición Esto no sé si se venderá Lía brasileña Entrenador Marielía brasileña 150 No se vende Vale Pues esto lo guardamos Y el estadio si no lo quedamos Porque así tenemos algún estadio Para cambiar y eso Y ya está Vale Pues tenemos ahora mismo 7400 monedas Hemos puesto cositas a la venta Vale Yo creo que vendiendo todo esto Bueno 9000 monedas Vale Así que bueno Ya por lo menos Para seguir avanzando Así que Gente Dame un segundito Y voy a la cuenta principal Y abrimos ya las recompensas Que me he dejado Lo mejor para el final Obviamente Porque estas recompensas Son una purga Por llamar recompensas Vale Pero bueno Quería abrirlas Porque si lo tengo que hacer En el vídeo De De Fuching Cash Pues bueno Entreglaven las sobres Y tal Bueno Se alargan muchísimo Y es un rollo Así que damos un segundito Vamos a la cuenta principal Bueno gente Ya estamos en la cuenta principal Vale Vamos a recoger las recompensas De Division Rivals Vamos a ver Que tenemos Tenemos sobres Jugadores top de oro Un sobres Jumbo Premium 26 Y un jugador único Con media 82 plus Y 150 puntos de clasificación Para el FUT Champions Vamos a recoger transferibles Obviamente Aquí Bueno Será lo mismo Pero dos Esto Bueno Si hubiéramos pegado Un petardazo La verdad es que el CONATS Que tengo Cuando salió Nada más me tocó Valía 260 270 Venga un bajón Que ahora vale 125 Por ahí Se ha bajado un bajón tremendo O sea que ahora mismo no El Liverpool ganó Es lo bueno Y ganando otro más Subiría un punto Y se clasifica Otros dos puntos Entonces ahí es cuando Tendría que vender Entonces ya supongo Que recuperará Rebotará otra vez Subirá para arriba Y supongo que se pondrá Al precio Que cuando En el momento que me toco Incluso mejor más caro A lo mejor se pondrá 270 O 300 Yo creo Vale Pero bueno Y esta es la opción 3 Que bueno Es uno de cada Y 15.000 monedas Y 15.000 moneditas Tampoco está mal ese Pero bueno Yo lo voy a coger Obviamente Aquí venimos a A jugar Y vamos a coger Transferibles Vale Así que bueno División 6 Vale Ahí está Y ya lo siguiente sería Conseguir 3 victorias Para obtener otra vez Estas recompensas Vale Y ya si alcanzas La quinta división Sobre el esfuerzo único Sobre el esfuerzo de oro Bueno Realmente hay que ir Hay que ir subiendo Para obtener mejores Mejores recompensas Vale Pues lo que estaba diciendo Mi idea es Mi idea es eso Pegar caña a la cuenta secundaria Vale Para Para eso Ya está clasificado O tener Ya puede jugar el clasificatorio Y luego pues Una vez ya esto Pues por ejemplo Hacer un FUT Champions Una semana En la cuenta secundaria Y otra en la principal O algo así Más o menos Vale Pero Pero eso Obviamente Tampoco tengo mucho tiempo libre Entonces lo que buscaría es Como mínimo Hacer las 6 victorias Vale Hacer las 6 victorias Pues ya está Si puedo hacer alguna más Porque me da tiempo Pero el objetivo sería ese Vale Vamos a ver primero este Vale El sobre de Oro Jumbo Premium Porque aquí hay consumibles Y eso es solamente el de jugadores Este tío Esto es una vergüenza Tío Esto de la Conmebol De la Libertadores Atrás puede haber algo Porque me ha salido muchas veces Esto de la Libertadores Y atrás había algo Pero es que ¿Cómo puede salir esto en la portada? Un 1.75 en la portada Fijaos Que purria Tío Que purria Que purria de sobre Gente Mil monedas Vale No las quiero Me traerlas por donde queráis Vitolo Nada Nada Bueno Vamos a poner por 400 Madre mía Vaya Vaya vergüenza Sinceramente Mil monedas El tifo de Estados Unidos Me lo voy a quedar Eh Si Es que no ¿Cómo puede salir ese tío en portada? Es que de verdad es lamentable Bueno Esto me lo guardo Porque esto va luego para SBCs Vale Y Ya toma por culo Venga Vamos a abrir el siguiente sobre Es que aquí son todos jugadores Vale Lo malo es que no tiene media meaning Vale Son todos jugadores Lo que pasa es que son 6 únicos Venga Vamos al lío Y el último abrir el PSD82 Plus Bueno Un sobre if Inglés MCO Ahí está Mason Mount Media 86 Bueno Por lo menos buena media Lo que no sé si valdrá algo Este Mason Mount Media 86 Bueno La phone este lo tengo repetido Bueno Este lo envío a transferibles Este lo descarto Este sale 20.000 veces El Sobos Light Este tío Madre mía Vale Va a tragar este tío Bueno No vale mucho O sea 15.000 monedas Ya me lo esperaba Pero es media 86 Puede subir Bueno Puede bajar también Pero yo creo que este tío Con media 86 Y verá que tampoco Tiene unas están muy allá Pero no sé Me lo guardaré Y cuando vea que suba Que esté por 20 O así Pues lo venderé O bueno Cuando pidan los SIF Porque tengo bastantes SIF La verdad Hay SIF que valen Media 85 84 Nada Precio casi descarte 12.000 13.000 monedas Pero a la que pidan Que pidan SIF Esto va a subir de precio Como la espuma Va a doblar Literalmente Vale Así que bueno Este me lo guardo Bueno Por lo menos hemos visto Una carta especial Un SIF de media 86 Que no está mal No nos podemos quejar Y ahora vamos con el último Que es un jugador Oro único De media 82 O superior Que ya sabéis Que me va a salir Un media 82 Ya lo veréis Bueno por lo menos Panel MC Bueno Milinko Savage Caminante Media 86 No nos podemos quejar Y es transferible También Importante Bueno Tampoco Vale precio media Más o menos 13.000 14.000 Este no sé qué hacer No sé qué hacer Si guardármelo O qué Hombre Hay alguna cosilla Por ahí Que te piden Alguna media De algún SBC De momento Lo voy a guardar Vamos a mirar A ver qué hay por aquí Bueno a ver Los sobres tampoco Son muy allá del mundo Pero bueno Hemos visto un IF Y este de 82 plus Pues mira Me ha salido Me ha salido un caminante O sea que No me puedo quejar Con las probabilidades Que había de De hacérselo Este Thiago Silva Final no me lo voy a hacer Este espiral En 99 días Este seguramente Me lo haré Porque no pide mucho Este sabio Moreira Brasileño Y bueno Por tener ahí Liga holandesa Que la verdad es que Está saliendo cartas interesantes Este El Benacer Este finalista Ya mismo Que piden Te piden Juego de la serie Mínimo uno Milinko Savic Juego de media 86 Y superior mínimo uno Luego mínimo un jugador De media 85 Entudencia inicial Liberación media 84 Por ejemplo Lo podría reciclar Aquí en Benacer ¿Vale? Lo podría reciclar ahí Han sacado a este De la Bundesliga Fijaros Me dio 84 73 De ritmo Que piden Por curiosidad Simplemente Me dio 84 Madre mía ¿Quién se va a hacer esto? El King Jinja Este Que ya Acaba Cody Capco Este También habría que Hacérselo Pero bueno Voy a priorar al otro El de la serie A El Benacer Porque está bastante Bueno Tiene pinta de que está Rotillo Y Y lo dicho Y finaliza ¿Cuándo? De aquí tres días Así que este es el que Hay que hacer prioridad Prioridad Más que nada Porque me he hecho A Serginio Des También me he hecho A Busens Y bueno Pues así que este Obviamente Hay que hacerse La parte del Milan Seguramente Pasará de grupos Ha ganado un partido Puede ganar otro más En fin Que es Probablemente Que suba dos puntos Y puede ver una carta Muy muy cheto Así que bueno Dejamos aquí gente Las recompensas De Division Rivals La verdad es que bueno Espero que os haya gustado La cuenta secundaria Obviamente Y no iba a tocar nada Pero bueno Quien sabe Hasta los sobres Más peste Te puede saber Algo interesante Eso Es cuestión de suerte Ah y por cierto Se me olvidaba Se me olvidaba Se me olvidaba Vamos a abrir Que no me acordaba Sobre Sobre de previsualización En la cuenta secundaria No lo he hecho Pero bueno A lo mejor ahí Pego un petardazo Y nada Nada francés Nada Tolisso Tolisso Aquí ni nada Luis Felipe Este mejor vale algo Ahora que piden Nada Tampoco Rematador Nada No vale la pena Comprar el sobre Pues lo dicho Lo dejamos aquí Y eso Que los sobres Tienes que abrirlos Aunque sean purrías Lo más probable Es que no toque nada Pero yo he visto Sobre de estos De 12 artículos Solamente uno único Y salirte un caminante O una carta especial O sea Es que eso Eso va como va ¿Vale? Así que nada chavales Lo dejamos aquí Espero os haya gustado el vídeo O sea Recompensas Ponerme en los comentarios Los que queráis Si os ha tocado O interesante Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludito como siempre Y hasta la próxima Adiós